bienvenidos a la caja amarilla by domex el primer podcast de tendencias online y logística de la república dominicana ven y conoce el mundo online y sus ventajas bienvenidos a un episodio más de la caja amarilla hoy venimos con una nueva entrega vamos a cambiar un poco el tema porque vamos a hablar de finanzas personales y un poquito enfocado a negocio para los emprendedores sabe manuel que hemos tenido varios episodios hablando de emprendimiento y quisimos traer un especialista en finanzas con nosotros soy manuel villes un aplauso por favor todo lo que está aquí un placer bienvenido manuel manuel te voy a hacer una pequeña introducción manuel es especialista en finanzas asesor de finanzas personal y de negocio licenciado en administración de empresa con concentración en finanzas y mercado de valores lo dije bien verdad así mismo bueno señor aquí tenemos a manuel que también es muy comprador por internet quien gracias por aceptar la invitación manuel y gracias por venir aquí a este espacio de la caja amarilla un espacio que hemos creado para la familia domex y para todo el que nos está escuchando así que bienvenido gracias a ustedes por la invitación de verdad que para mí es un placer he escuchado los episodios anteriores y veo que se enfoca mucho en el tema de emprendimiento sobre todo cuando ustedes contaron la historia de ustedes como familia como fueron creciendo y yo sé que mucha gente se identifica con esa historia sobre todo porque quizás tienen sueños como esos que quieren empezar a lograr y la finanza es algo vital yo imagino que ustedes como familia que en algún momento se dieron cuenta de eso si tú no te organizas financieramente en una empresa cualquier situación que venga que no sea a favor tuyo fácilmente te hace perder el negocio claro entonces qué bueno que estamos aquí para poder tratar esos temas y ayudar a las personas que puedan conseguir ese camino financiero para que pueda lograr lo que quieran tú sabes manuel que haciendo los episodios anteriores cuando hablamos de negocio y emprendimiento y lo que tú estás recordando de familia nos surgió la idea aquí al equipo de mercadeo y contenido de bueno porque no trajemos a manuel un especialista en finanzas que nos ayude a aterrizar ciertos temas que hemos hablado en familia y tú hablando de eso recuerdo mi situación personal aunque vinimos a hablar de ti quiero comentarte un poco nos imagino que no ha escuchado la historia completa que yo soy especialista en mercadeo y por lo mismo que tú dices cuando salí de la carrera que empecé a trabajar en el negocio familia dije no yo tengo que aprender finanzas y tuve que aprender finanzas a la mala tanto personal como para el negocio y ahí fue que ya empecé a capacitarme y estudiar pero vamos al mambo como dice vamos arriba te tengo una primera pregunta yo quisiera que tú nos explicar aquí a la comunidad de la familia domex cómo planificarse un buen presupuesto cómo planificar un presupuesto para para los tiempos post-covid porque ya podemos decir que estamos en post-covid sabemos que estamos atravesando una crisis y yo quisiera que tú nos dieras algunos tips de finanzas personal primero a ver cómo la familia puede prepararse un poquito mejor su presupuesto tanto de su casa claro bueno mira lo primero es que yo recomendaría que lo república dominicana de hacerlo es hacer un presupuesto así mismo como las empresas los negocios presupuestan el próximo año presupuestan el trimestre y revisan ese presupuesto a ver si se está cumpliendo cuáles son esos gastos que han aumentado fuera del presupuesto cómo van las ventas o los ingresos así mismo deberíamos hacer con otras finanzas personales porque la única forma de tu poder hacer arreglos y que en los próximos meses tú puedas entonces lograr lo que tú quieres y eso es algo vital porque qué pasa por lo regular sobre todo las personas asalariadas tienen un ingreso fijo y se sienten cómodo con eso pero sabiendo que el próximo mes o la próxima quincena van a recibir su dinero otra vez a lo que le toca entonces simplemente lo gastan y cuando tú no ahorras cuando tú no guardas nada entonces llega un momento como eso de decir que el dominicano vive el día a día sí esa es la costumbre el día a día incluso personas que quizás han estudiado y tienen buenos ingresos también lo viven confiando en que bueno viene otro sueldo y ahí se va a resolver o cuando yo cobre el bono vengo y lo resuelvo cuando cobre el doble sueldo el doble sueldo vengo y lo resuelvo entonces qué pasa llega algo como la crisis que vino por la pandemia y tú te quedas sin trabajo o te reducen tus ingresos sí que hay muchos dominicanos pero la cifra anda por ahí tuvieron 400 mil dominicanos suspendidos exacto cobrando fases cobrando algo que es mucho menos de la mitad de tu sueldo normal claro entonces entonces ahí vienen los problemas o sea tú no puedes salir a flota de ninguna manera así entonces lo chulo de esto hasta cierto punto que si ya estamos aquí hemos o sea se supone que debimos aprender algo de todo y dentro de los aprendizajes es ese o sea tenemos que organizarnos y estar preparados y tener ese clavito ese fondo de emergencia tan famoso fondo de emergencia fondo de emergencia vital y creo que ahora o sea fue demasiado evidente la importancia creo que el cobi ayudó mucho a que eso quede sumamente claro de que debemos tener por lo menos tres meses de gastos fijos porque eso es el fondo de emergencia o sea yo te iba a preguntar qué porcentaje del salario vamos a hablar de personas físicas que tienen un salario qué porcentaje yo debo destinar de mi salario para ese fondo de emergencia claro mira yo no lo vería como porcentaje per se sino cuáles son tus gastos como tú primero va a ser el presupuesto verdad cuáles son esos gastos fijos que tú tienes dígase pagar la casa sea alquiler o préstamo tu vehículo pagar la luz lo que gastas en comida o sea en comida diaria no quizá en restaurante ni nada de eso esos gastos fijos que tú tienes sí o sí cuáles son y eso tú deberías de multiplicar por tres ok y ahí tenemos entonces tres meses si tú tienes una cuenta de ahorro ahí guardadito ahí o lo puedes dar una cuenta de ahorro un certificado o un fondo de inversión líquido por lo menos ok que sabes que la ventaja de ese que tú puedes retirar más fácil que un certificado así porque los certificados tienen penalidades tienen penalidades ahora tenemos fondos de inversión líquidos que es un instrumento que no es tan complicado y tú puedes entonces decirle diariamente mira yo necesito retirar una parte y tú lo puedes retirar sin penalidad y así puedes conseguir un poco más de rentabilidad que simplemente dejar en la cuenta pero bueno entonces la ventaja de esto es que óyeme si te pasa algo si te quedas sin trabajo tú vas a tener tres meses tranquilo vamos a decir financieramente porque vas a tener tus gastos cubiertos y en esos tres meses algo tú vas a poder lograr o consigue un trabajo o por un negocito algo tú vas a hacer pero mientras tanto tiene 90 días de rejuego exacto sin perder sueño como dicen por ahí exactamente porque no lo mismo tú tener ahora que buscarte la forma de generar dinero y también sabiendo que tú tienes que pagar una casa que tú le debes al banco que tú le debes al dueño del apartamento si es un alquiler no lo mismo tener esa presión arriba entonces esa es la ventaja de tener el fondo de emergencia que es algo vital o sea nos podríamos enfocar en préstamos en presupuesto prioridades fondo de emergencia presupuesto fondo de emergencia para poder organizarnos post crisis o sea post COVID eso es lo primero que debemos hacer perfecto y ya que tú estás hablando de eso tú sabes que hay muchas personas que probablemente se encontraban bien organizadas al momento de la crisis pero nadie se esperó que una crisis como esta durará un año o más de un año ahí he visto ya que varias economías se han ido abriendo poco a poco pero una vez o sea quiero que tú me hables de las prioridades a la hora de hacer los presupuestos y demás porque todavía estamos en la incertidumbre del mercado si ya me reintegraron a mi trabajo y volví a trabajar ya gasté todo el fondo de emergencia cuáles son las prioridades o los tips que tú les recomienda a ese trabajador dominicano que lo que quiere es echar su familia para adelante cuáles son las cosas que ellos tienen que sacrificar por así decirlo y las cosas que deben enfocarse en cubrir del presupuesto esa prioridad habla un poco de eso claro mira las finanzas son las finanzas personales como su nombre lo dice son muy personales son muy diferentes entonces ahí la invitación es que tú puedas identificar qué realmente es una prioridad para ti porque a veces se nos se nos olvida o sea tú venir de un momento de no tener nada de dinero de quizás llegar al límite sin fondo de emergencia para cubrir lo mínimo que tienes que cubrir a tú tener un sueldo ahora tú quizás te quieres ir de fin de semana tú quizás te quieres comprar ese celular que tú no te pudiste comprar durante la crisis pero eso entonces lo que nos provoca es que si vuelve a pasar algo porque no tiene que venir una crisis tú puedes perder tu trabajo claro tú vuelvas para atrás entonces el aprendizaje aquí es poder identificar qué es realmente lo que tú necesitas que es lo vital en tu familia para que pueda funcionar verdad y entonces luego volver a tratar de recuperar ese fondo de emergencia y te voy a decir algo yo estoy seguro muy muy seguro de que si a alguien le ha pasado eso exactamente que sé que a alguien le ha pasado de que se quedó sin trabajo o sus ingresos se disminuyeron y tenía su fondo de emergencia y ese fondo de emergencia lo agotaron completamente ahora que recuperó sus ingresos otra vez lo primero que lo hace es recuperar el fondo de emergencia porque ya se dio cuenta la ventaja que lo importante que tener eso entonces eso es algo que los demás debemos hacerlo o sea si no lo hemos hecho entonces tratar de tener eso ahí porque es lo que nos va a permitir salir a flor en algún momento y obviamente para poder lograr eso necesitamos entonces identificar como tú bien dices cuáles son las prioridades y poder crear ese presupuesto porque que si no tú gastas el dinero en en cosas que tú dices cóntale yo gasté dos mil pesos en cafés este este mes tú me entiendes entonces como tú lo multiplicas por dos son veinticuatro mil pesos tú dices cóntale pero con veinticuatro mil pesos yo me iba dos no ocho en hotel voy a decir algo eso es como un chiste chiste aquí eso es como el chiste que que un hombre que bebe mucha cerveza y le dicen cuántas cervezas tú te bebes al día y dice no yo me bebo dos cervezas al día por cuánto tiempo y él dice dice ah tú sabes que tú has gastado en el año tanto y él le dice sí y él me dice ah pero tú sabes que si tú no tuvieras bebido esa cerveza tú tuvieras un Ferrari o sea con el ahorro que hubiera tenido con lo que gastas la cerveza y el tipo le dice ah y el Ferrari tuyo ¿dónde está? Exacto. Porque si tú no bebes cerveza. Si tú no bebes cerveza ¿dónde está tu Ferrari? Entonces eso eso es una algo cómico que escuché en estos días. Mira vamos yo quiero hablar un poquito ahora no sé si tú leíste un libro que se llama el hombre más rico de Babilonia es un libro sumamente viejo de de finanzas personales viejísimo lo recomiendo a las personas que lo lean está en audiolibro también audible de Amazon y recuerdo algo en ese libro que dice ellos recomiendan o sea la teoría de él era que el 10 por ciento de tu salario lo ahorrara para invertir. Si tuviéramos la oportunidad Manuel de ahorrar el 10 por ciento de mi salario todos los meses y llegar a tener un fondo de emergencia como tú dices pero tuviera excedente a ese fondo ¿dónde lo puede invertir? Porque tú sabes que aquí tenemos un mercado de valor dominicano que ahora que está estaba creciendo antes de la crisis que se está conociendo y que todavía hay personas que están en bueno puedo decir que no conocen mucho el mercado por ejemplo los viejos míos no no les gusta que le hablen del mercado del mercado de valor dominicano. ¿Qué hacen con el banco? Ellos quieren con su cuarto en su banco y su certificado porque eso es lo que ellos entienden que es seguro. Entonces cuáles son las recomendaciones cuáles instrumentos financieros tú recomiendas para que esos jóvenes dominicanos que tienen bien organizado su finanza y que ahorran parte de sus salarios para invertir donde lo pudieran invertir. Claro mira buenísimo y ya que tú trajiste esa colación antes de reponer la pregunta quiero decir algo interesante del mercado de valor y sobre todo con el tema del miedo porque mucha gente y jóvenes también que quizás no entienden cómo funciona todavía le tienen miedo pero escucha esto si por ejemplo yo te digo a ti ¿qué es más riesgoso? O sea ¿qué probabilidad tú tienes de que quiebre más? Un banco dominicano o sea un banco de los bancos que tenemos aquí famosos de los principales ¿qué te entiendes que quiebre más rápido? ¿un banco o que quiebre la república dominicana completa? No el banco definitivamente. El banco o sea que hasta cierto punto si tú inviertes en un banco tú tienes la probabilidad de perder tu dinero que tú invertir quizás en el mercado de valores en un bono por ejemplo del banco central. Claro. Porque la probabilidad es que el banco central completo o sea que eso es el país y el ministerio de hacienda quiebren es demasiado bajita en comparación a que quiebre un banco. Ya hemos visto bancos que han quebrado aquí siendo banco número uno. Y si no me equivoco hay una una norma una ley que estoy estipula que los los que tienen bonos del gobierno a nivel de prioridad se le debe pagar su que de hecho ya tuvimos un escenario así en la crisis del 2004 donde no es que si hay una situación de crisis no te van a pagar o sea te tienen que pagar. Exacto. Eventualmente te tienen que pagar y entonces y o sea si llega a pasar una crisis de esa magnitud pero también un dato extra por ejemplo si tú ves que viene una crisis de esa manera que no va a pasar de la noche a la mañana sino que. Algo que tú puedes ver con antelación. Mira Venezuela. Exacto. O sea Venezuela no fue de un día para otro eso ha ido escalando 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 o sea quizás tú puedes salir y tú vende tu bono por decir algo. Ahora si viene un banco y lo cierran hoy tipo el banco que cerraron hace como dos años que eso es de un día para otro. Sí. Tú no puedes hacer nada. Eso lo digo a modo de que contra la gente le tiene miedo pero si tú te pones a pensar realmente detrás. El riesgo es mayor. El riesgo es mayor en un banco que otro. Claro. Entonces claro inversiones tenemos los bancos o sea los certificados financieros es el número uno y para mí la recomendación inicial si tú nunca has hecho ninguna inversión. Ok. Para que primero entiendas porque tenemos la cultura de que esa es la mejor opción de inversión. Esa es la verdad. O sea es una cultura y al final si tú no tienes los conocimientos yo te recomiendo que empiece con un certificado. Ok. Para que tú puedas entender cómo funcionan los instrumentos de inversión. Para que veas tu certificado ahí en tu internet banking en tu aplicación. Exacto. Duerme tranquilo. Duerme tranquilo. Incluso el certificado todavía tú te lo puedes llevar físico. O sea te dan un papel. Ok. Que tú te lo llevas a tu casa. Tú sientes que óyeme yo tengo yo tengo un certificado. Ok. Que entonces a diferencia del mercado de valores que es totalmente digital. Sí. Ese sentimiento no está. Entonces la otra opción obviamente es el mercado de valores. O sea hay un sinnúmero de opciones de inversión que se adapta a cualquier posibilidad. Claro. Entendiendo que nuestro mercado de valores en la República Dominicana todavía es solamente de de renta fija básicamente. Ok. Nosotros no tenemos. No tenemos renta variable. No tenemos renta variable. Tenemos opciones de renta variable como los fondos de inversión desde el punto de vista de que la renta la tasa no es asegurada. Ok. Si el mercado se puede subir y bajar dependiendo de en qué se te ha invertido eso. Ok. Pero no tenemos por ejemplo compra de acciones como en Estados Unidos que tú puedes comprar una acción de Apple. Que tú puedes comprar una acción de Amazon todavía. O sea que a pesar de eso tenemos muchas opciones donde podemos invertir. Lo que tenemos primero es que entender cómo funcionan esas inversiones. Cómo tú generas tus retornos. Cuáles son los riesgos que tienen. Y cuáles son las ventajas para identificar si realmente esa opción de inversión me conviene a mí. Ok. O sea tú recomiendas que antes de entrar al mercado de valores obviamente nos preparemos. Comprendamos un poco cómo funciona. Pero mientras tanto tenemos los certificados financieros de los bancos. Claro. Claro. Exacto. Pero eso es importante. Entender cómo funciona. Porque mira lo que me ha pasado con clientes que he tenido. Van. Dicen. Ok. No. El mercado de valores es lo mejor. Porque eso fue lo que escucharon. Y te da una rentabilidad mayor. Que por lo regular es un poco mayor que los certificados. Entonces van y hacen una compra. O sea hacen una inversión en el mercado de valores. La cual no entienden bien cómo funciona. Tú sabes que hay inversiones por ejemplo. Que si tú lo pones. Si tú pones tu dinero invertido ahí. Y lo sacas antes de tiempo. Te cobran también una cancelación anticipada. Claro. Pero si yo sé. Que yo voy a necesitar ese dinero un año. Yo no debería hacer una inversión a tres años. Entonces quizás por desconocimiento entonces. Hacen esa inversión. Y después que la hacen. Entonces le cobran una cancelación anticipada. Por decir algo. Y después dicen. No. El mercado de valores me robaron. Yo no me quiero. Yo no quiero invertir otra vez. Por la penalidad de la venta anticipada. Por la penalidad. Pero yo a todo lo interese ahí. Pero simplemente. Por no entender cómo funciona. Entender bien el instrumento. Antes de invertir. Ok. Tú sabes que mucha gente no conoce el tema del mercado de valores. Y entiendo que es algo que cada vez la gente se está capacitando más para entender. Y he escuchado. De hecho lo he visto. Que esas subastas que hace el Ministerio de Hacienda. Y esos bonos que publica. Tienen un mínimo de inversión. Y cuando uno ve los mínimos de inversión. Uno dice. No. Pero un dominicano a veraje no puede. Eso es para los bancos. Y para los macroempresarios de la República Dominicana. Y sé. Que hay una forma de poder. Como persona física. Sin tener. Sin llegar al mínimo. Y creo que un millón de pesos. Del bono de Hacienda. No sé si ha variado. Como un dominicano a veraje. Una persona como tú. Y como. Bueno. Como yo. No sé. Como tú. No conozco su finanza. Pero una persona como yo. ¿Cómo puedo acceder a participar en esa subasta del Ministerio de Hacienda? ¿Has escuchado la palabra pool? Que tú puedas hacer un pool con los panas tuyos. Reúnen los cuartos y alguien subata. Explícame un poco de eso. Sí. Mira que es lo que pasa. El tema de las subastas realmente. Como tú bien dices. Es para. Vamos a decir. Medianos inversionistas. Por lo menos. O sea. Las subastas. Que por lo regular son de letras. O notas. Que son unos instrumentos financieros. Para personas que mínimo puedan invertir un millón de pesos. Realmente. No me enfoco tanto en eso. Porque por lo regular. No tengo personas. Que estén dispuestos a invertir un millón completo. Solamente en un solo producto. O sea. He trabajado con personas que tienen más de un millón. Pero no estarán dispuestos a ponerlo todo. Todos los huevos en una misma canasta. Sino que. Lo van diversificando. Ahora. Quizás. Enfocándonos un poco en esas personas que. Quizás como nosotros. Que no estamos dispuestos a poner un millón de pesos. Pero sí estamos dispuestos a poner diez mil. Exacto. O cincuenta mil pesos. Entonces por ejemplo. Están los bonos del Banco Central. Que el mínimo son diez mil pesos. O sea. Diez mil pesos. Ah. Mera interesante. Es un monto aceptable. Entonces. Tú puedes comprar de diez mil en diez mil. Yo por ejemplo. Compré diez mil una vez. Y después pude lograr reunir diez mil más. Y compré diez mil después. Y así uno va creciendo de diez mil en diez mil. Y lo puede hacer sin ningún problema. O sea. Que uno. Escuchen esto. Familia. O sea. Usted no necesita tener un millón de pesos. Para salir a invertir. Exactamente. O sea. Tenemos instrumentos en el mercado dominicano. De diez mil pesos. Quince mil. Veinte mil. Treinta mil. Y toda esa información. ¿Dónde la persona lo puede encontrar? ¿Eso en la página del Banco Central? ¿O tiene que ser a través de un broker? ¿De un puesto de bolsa? Exacto. Todo eso se debe trabajar a través de un puesto de bolsa. A través del puesto de bolsa. Tú tienes que tener una cuenta de corretaje en ese puesto de bolsa. Que es gratis. Y entonces tú puedes ya poder invertir dinero a través de ese puesto de bolsa. Tú vas al puesto de bolsa de tu confianza. O tú conozcas quizás a alguien que trabaje allá. Que va a ser mucho más fácil. Abres tu cuenta de corretaje. Y le pides las informaciones de disponibilidad de instrumentos de inversión que ellos tienen. Excelente. Y ahí tú puedes entonces ver. Pero también otra cosa. Tenemos fondos de inversión desde cinco mil pesos. Por lo que no hay razón para no empezar a invertir. Cinco mil pesos lo podemos conseguir por lo menos en un mes o dos meses. Excelente. O sea que hay instrumentos financieros para todo tipo de personas. No importa en qué situación económica se encuentren. Esa es la idea. Bueno Manuel. Tú sabes que nosotros aquí en la Caja Amarilla tenemos una dinámica que siempre hacemos con todos los invitados. Independientemente del tema que se trabaja sobre la mesa. Vamos a ver. Y yo tengo aquí un deck de cartas para los que nos están escuchando. Los que nos ven en YouTube. Aquí les muestro el deck de cartas. Para los que nos están escuchando a través de Spotify o las diferentes plataformas de podcast. Tenemos un deck de la Caja Amarilla de Cartas. ¿Qué significa este deck? Bueno, yo lo voy a barajar. Y cada uno de nosotros va a coger una carta. Y es como un piensa rápido. Me imagino que tú en la universidad. Es una mezcla de piensa rápido con Never Have I Ever. O yo nunca. Me imagino que en la universidad. Sí, claro, claro. Tú sabes que en la universidad lo jugábamos con trago. Aquí, Chelchita, tú sabes, no hay trago porque es temprano. Pero yo lo voy a barajar y tú vas a coger una carta y piensa rápido. Esto es rápido. Lo primero que te salga a la mente. No puedes. Dije que no. Déjame pensar. Vamos a ver si no me comprometen aquí. Tú sabes que las cartas... Hay cartas chulas. Dale. Arranca. Arranca. Vamos a ver. ¿Qué dice? Yo nunca he tenido una época vegana, vegetariana. Y se lo he dicho a todo el mundo. No, realmente no. No, o sea que tú carnívoro full. 100% carnívoro. Yo tengo que comer carne por lo menos una vez al día. Ah, bueno. Tú ves. O sea que no... Bien. Vamos. Me toca a mí ahora. Yo nunca he comprado... Yo nunca he comprado lencería para modelar. No. Escúcheme bien. No. Hay que ver si es verdad. N o como dice el meme de Voxy Bunny. No. Vamos a ver. Yo nunca he borrado una foto de una red social por no gustarme como salió. ¡Ah! Sí, sí, sí. Sí, hay que admitirlo, hay que admitirlo. Yo creo que todo... Yo lo he borrado. Todo el que crea contenido... Uno va a decir todo. Mucha gente que crea contenido... A veces en las redes... Puede que a algunos nos guste y la borramos y la subimos otra vez. Claro, claro. Y uno hace un arreglito. Exacto. No. Y otra cosa, el tema de los etiquetados en Instagram. Hay veces que yo digo... No, pero esa foto está muy fea. Yo no lo voy a decir. Yo no te voy a decir a ti. Mira, bórrala. Pero yo la borro de mi etiqueta. Ah, exacto. Para que no te lo hagas. Exacto. Claro. Voy con otra. Yo nunca he trabajado borracho. Bueno. Sí. No borracho, pero... Un par de traguinos. No, tú sabes que yo cuando... O sea, ahora no se puede salir a beber porque hay toque de queda. Pero cuando estábamos en temporada normal, que uno sale y se ve el abono traigo, había gente que me agarraba en la calle y me decía, amigo mío, mira que tengo un paquete, que sé yo qué. Y yo de una vez sacaba mi celular, abría mi sistema y tú sabes, ahí medio borroso, buscaba y decía, no, ya... O sea, daba información de los paquetes de la gente a cualquier hora. Y siempre me da risa porque cuando hacíamos los reportes de quién entraba en horario no laborable al sistema, o sea, que nosotros tenemos esa auditoría, salía yo, ahí se salía nuevamente a las 3 de la mañana. A todas las horas. Tenía que hacer explicaciones yo aquí en el salón de conferencia de cualquiera eso. Dale, otra más. Vamos otra más. Vamos arriba. Yo nunca he... Vale. Aquí. Espérate, espérate. Esto vamos a tener que contar hoy. Yo nunca... Espérate. Yo nunca... Ah, bueno, voy a borrar el E. Sí. Yo nunca lloré. Exacto. Dice, yo nunca he lloré. Ok, ok. Yo nunca he llorado. Nunca he llorado. Ok. Yo nunca lloré ni supliqué para librarme de una multa o de un castigo. Claro que sí. Claro que sí. Oh, pero cómo no. Había que hacer su drama de vez en cuando para... Sobre todo cuando uno quería salir. Por lo menos en mi casa a veces. O sea, si yo estaba de castigo no me dejaban salir. Entonces uno hacía su cosa ahí para ver si convencía. Pero no funcionaba en mi casa. No, y al principio, cuando uno estaba más muchacho, que uno era inconsciente, a mí cuando me iba a poner una multa, yo me le metí un cuento a la meaje, que mira, que yo no soy de aquí, discúlpame. O sea, uno hacía su... Ya no, ya yo soy un poquito más consciente. Le digo, ponga mi mi multa que me la merezco. Claro. Pero nada. Manuel, muchísimas gracias por este espacio. Espero verte pronto por la caja amarilla y da tus redes sociales para invitar a la comunidad de Dómez que te visiten a tus redes sociales y conozcan un poco de tu proyecto. Claro que sí. Mi cuenta de Instagram es arroba manuelvilches, con B corta y doble Z. Me pueden seguir por ahí, que de lo que estamos hablando hoy, también yo hago publicaciones y stories hablando sobre eso y yo de la gente a que puedan entender las inversiones, a que puedan mejorar su situación financiera y que los emprendedores entonces vean la importancia de las finanzas organizadas y puedan lograr lo que ellos quieren lograr. Excelente. Sigan a Manuel Vilche en sus redes sociales. Y señores, esperamos verte por aquí y más por la caja amarilla. Gracias por la invitación. Esto fue todo por hoy. La caja amarilla.